¿Qué pasa si Gerard Piqué recibe una oferta millonaria de una web de citas para infieles? La polémica aventura del ex futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, y Shakira ha traspasado cualquier tipo de límite o frontera. No queda nadie en el mundo que no sepa que el empresario engañó a la colombiana con la que ahora es su nueva pareja, Clara Chía. Si bien la separación de ambos generó un debate en el que la población se dividió entre el Team Shakira y el Team Piqué, la verdad es que ambos han sacado beneficios del suceso. Shakira ha conseguido centrar toda la expectación en su nueva música y batir todos los récords, así como el empresario ha conseguido un resultado exitoso de su proyecto de la King League, y ha recibido una oferta difícil de rechazar por parte de una web de citas discretas. Existe una web de citas llamada Asli Medes en que se dirige a personas con pareja, infieles y a todo aquel que busca relaciones discretas. A lo largo de su existencia, varias de sus campañas se han hecho muy populares al tomar como imagen al rey mérito o a Carlos de Inglaterra, personas que deberían haber usado Asli Madison, y evitar ser descubiertos por sus mujeres teniendo aventuras con otras personas. Debido a la mediática ruptura de Piqué, y Shakira en la que el ex futbolista fue presuntamente infiel a la colombiana, la app de citas se ha fijado en el empresario, y le ha ofrecido un millón de euros por promocionar su equipo, el Andorra FC. Una gran oferta La plataforma de citas extramatrimoniales quiere convertirse en la patrocinadora oficial del equipo del que es propietario Gerard Piqué, el FC Andorra. Este equipo ocupa ahora mismo la posición número 14 en la clasificación de segunda división. A pesar de que parece una decisión fácil, y que Piqué no va a aceptar para seguir alimentando la polémica, la oferta que la empresa ha lanzado es muy suculenta, un millón de euros anuales con una duración de tres años por aparecer en la camiseta del equipo. Además, para demostrar que no era una broma, la plataforma ha puesto un tuit con el supuesto contrato que han enviado a Piqué, «Hemos visto cómo te fueron las cosas con tu ex, Sakira. Creemos en la no monogamia sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo. Ahora es tu turno», escribieron. Una de las cláusulas que más han llamado la atención es la que conlleva un pago de 50.000 euros para cada futbolista del FC Andorra que pruebe que mantiene una relación no monógama y lo confirme oficialmente, cantidad que se triplicaría si éste declara que utilizó a Adley Mediasen para encontrar a su nueva pareja. Pese a que Piqué todavía no ha confirmado si aceptará o no esta oferta, cuesta mucho creer que el ex de Sakira vaya a llevar el logo de una empresa así en todas las camisetas y espacios oficiales de su equipo, pero no sería la primera vez que un equipo de fútbol es patrocinado por empresas poco convencionales. Gracias por ver el video. ¡Gracias!